No, 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 y ahora me pones la cámara bien Estefan, eres consciente que te voy a mo... Ah, ya, llames Estefan, el día que no te pides a un jugador Que sea 20 de media más que yo Te lo agradeceré Sí, pero dos o tres Adams, eres malísimo Estefan, el día que no te pides a un jugador Y te pides a un jugador Aquaman es increíblemente bueno No, no Eh, jamás Tío, increíble como Eh, yo no te hago ninguna chapa Pero porque el juego no quiere Nada tío, ya en el sofá Vale Estefan, prepárate para el siguiente Es que este me lo pilla un poco bajo Digo, me podría haber pillado Anthony Davis Y haberte estado haciéndote cositas Pero digo no Voy a ser bueno Me voy a pillar uno No tal, pero prepárate 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 porque la próxima no va a tener cuidado No, no 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 Este juego es increíble No Pasos Estefan No se No se No, no Estefan, te vas a cagar No, te vas a cagar No, la he agafado Eh, no se Eh, este decover es una mierda Porque literalmente acaba de fallar una bandeja Pero regalada Tío, es increíble Pagano Es increíble, tío Si es que si el juego te quiere dejar ganar Estefan Yo no puedo hacer nada Bueno, aparte que vas a un jugador Que tiene 13 o 14 de media Más que yo, pero Bueno, bueno Ya, pero otro Es que ante tu compo Estefan Ante tu compo está mucheto Y todos lo sabemos Ah, que no sale Espérate que no la pedece Espérate que no la pedece ¿Qué hace? Pero Estefan, no empecemos con las repeticiones Estefan, que tarta media hora el gameplay Estefan, no empecemos Tío Pero tú ves lo que falla Pero es que te Te duplico en rebotes Es que tú llevas 8 rebotes Y yo 16 No 16 Porque este no me lo ha sumado todavía Pero llevo 16 Increíble 17 ahora Estefan 17 rebotes Es pues la chetada ante tu compo Porque ante tu compo Las mete todas Y las finaliza con mates Pero este como falla Increíble Es increíble Es increíble Pero si es que falla Van dejas regaladas Increíble Espérate tú Que la próxima Estefan Me va a pillar a un jugador Que lo vas a flipar Ahora me toca elegir a mí Pero qué pasa tío Le estoy dando a que la coja Hermano No, no Es que no sabe ni defender Tío Es increíble No Tío Te fumas mi cuerpo Pero Como no la coge Es que no la ha podido ni coger Pero el juego ha creído Qué Qué Paso tío No Paso tío Pero si es que Como Pero si es que falla todo tío Es que Qué Puedo hacer tío Nada tío Nada pues Estefan El juego quería que ganases Nada, nada Estefan Espérate Esto es increíble Tío Te hace todos los tapones El juego Qué Qué Ah te fumas mi mano Tío Al final voy a abandonar tío No, no Todo Voy a pagar la play Porque la verdad es que El juego está siendo injusto Y me está dando un batajo Pereza a jugar No, pero si es que El juego está siendo injusto Y la verdad Cada vez me da más Pereza a jugar Tío Hola Hola Nace verde Jarden ¿Qué こia qué Áfilo Pero está Me quedo Ven Se Se Hace No Se ¿No No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me flipa, Estefan. ¿Cómo a ti? Te mete cada... Sí, una polla, Estefan. Y eso le justifica fallar desde al lado del puto aro. No, Estefan, ¿no le justifica? No, el puteo... No, no, no le doy para una mierda. El punto de otra vez no ha olió para nada. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estamos de broma, tío. Que le he pedido que haga el puto stepback, hermano. Tira el chufa aquí. Vale, otra de esas ya abandono. Te lo juro, porque si no quiere driblar, paso. No, porque no me apetece. Oh. Oh. Vale. No, pues me iré a hacer alguna otra cosa. No sé. Esta mañana estoy haciendo cosas. Y pues... Esta tarde pues me iré a hacer otras cosas. Oh. 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 ¿Te has ido para el suelo? Menudo dribbling te he hecho. A tomar por saco el Estefan. Venga, a dar por culo a otro Estefan. Míralo. Oh. Sentadito Estefan. Sentadito. ¿Te ha gustado el dribbling o no, Estefan? Estefan sentadito, eh. Ya es normal. A mí sí. Madre mía, Estefan me no ha sentado. Por Dios. Estima a Clay, que es buen defensor, ¿sabes? Harden no. O sea, tirar la Harden se podría decir que es medio fácil. Pero a Clay. No, pero esas tiradas nunca pasan. Como muchos suele caer un poco, pero eso es muy difícil de hacerlo. Por eso me ha impresionado, la verdad. Increíble. Estefan, a ver, no te vuelvas a ir otra vez al suelo, eh. ¿Qué haces? Tefu. No te caigas, eh. Oh. Eh, mira, porque Harden es malísimo. Que si no la metía a Estefan. Pero yo ya te estoy vacilando. No, no. Voy a pasar de vacilarte, Estefan. Ante todo, disciplina. Bueno, eso no es disciplina. Eso es tener suerte. Eh, no sé. ¿Qué hace? Y se lo va a Paolo. Estefan, este partido, la verdad es que te deja un poco por los suelos, eh. Bueno, literalmente, es que literalmente. Es que literalmente te deja un poco por los suelos, Estefan. La verdad es que te has ido sentado, eh, pa'l suelo. Madre mía, que ha hecho rompetobillos techo. Me acuerdo una vez que le hice uno con... Pero fue en el 2K18, me parece. A Kevin Durant con Russell Westbrook, que lo tiró al suelo, pero se fue en plancha. Se cayó en plancha. Pero este ha sido muy bueno, eh. No ha sido mi mejor, pero... Pero literalmente me han pasado como unos 10 de estos en todos los años que llevo jugando. ¿Qué haces? Pero los rompetobillos no se hacen. Tienes que saber diblar, Estefan. ¿No ves que yo estoy todo el rato diblandote y esquivándote? Pues todo esto que hago, si tienes suerte, a lo mejor se te cae el personaje. Claro, si es que te la he dejado. Si es que estaba viendo desde Cancún, Estefan. Si yo no he ido a luchar la pelota, porque digo, verás tú que se va afuera. Bueno, pues todo esto que te estoy haciendo, pues he tenido suerte de que te ha pasado. Pero no es normal, no es muy normal. Luego también depende del jugador. Por ejemplo, Harden tiene bastante más drible que... Tío, hola. Me encanta cuando Harden deja de librar y decide tirar. ¿Qué mierda es eso? A ver si me quito ya lo que he congelado, tío. Tío, esos tiros me parecen increíbles. Buenísima Estefan la defensa. Si no alguna Estefan... Te... ¿Qué mierda es eso? Venga, Estefan, ¿cómo quieres que termine el partido? Cuéntanos a todos ¿Ah, sí? En verdad tiene bastante triple, pero... No le apetece nunca chufarla Sí De hecho tiene como 85 de triple, ¿eh? Por ahí Ojos, Estefan, que me he metido una Tío, eh... Para, para, no me pegues Encima, Estefan, de que te estoy vacilando un poco, ¿me quieres ganar, no? Cuidado, Estefan, no te vas para el suelo, ¿eh? ¡Oh! Falla Falla de todas, tío Me cago en la puta Harden En verdad me da igual que lo ganes, la verdad Le he estado vacilando un poco, Estefan, y... Bueno, uy, eso has fallado ¡Jo! Harden, si yo... ¿qué? ¿Pero a dónde va el balón? Pero, ¿qué cojones? Pero si, pero si han rebotado para arriba y de repente estaba en la línea de triple ¿Qué acaba de pasar? Estamos locos Pero que estamos yendo los dos a los de la canasta y de repente han rebotado en el triple, tú Es increíble No Datensatro No están zón No están zón No están zonas No están zón No están zón No están zón Guardan